Parte de la historia de Zacatlán se puede conocer en un espacio destinado a albergar el legado, acontecimientos y hechos que han marcado al municipio al paso del tiempo, y que promueve el patrimonio e identidad de este lugar. Se trata del Museo Regional Luciano Márquez Becerra. Fundado en el año de 1998, cuenta con una visión retrospectiva del municipio, comenzando con registros contemporáneos, con una muestra de músicos zacatecos, donde se puede conocer un poco de la vida y obra de personajes, como el flautista Agustín Oropesa Barrera, o el creador del danzón Zacatlán, Pedro Escobedo Hernández. Ahí se exponen publicaciones, partituras, fotografías y documentos. La industria zacateca también tiene lugar en el museo, mostrando la manufactura y la relojería monumental. También se pueden encontrar fotografías de la primera Feria de la Manzana, plasmando los días de agosto de 1941. Otro de los personajes de los que se puede conocer es Daniel Cabrera Rivera, fundador del Hijo del Aguisote, originario de Zacatlán, que a través de sátira y la caricatura se oponía al régimen porfirista. Aquí hay libros, publicaciones y fotografías sobre el ilustre zacateco Luis Cabrera Lobato. También existe documentación, quien marcó la historia de este municipio y que, entre muchas otras acciones, redactara la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. Adentrándose a la historia, se pueden ver legajos que muestran la fecha en que Zacatlán recibió el título de ciudad, destacando que en diferentes ocasiones los poderes del Estado han sido trasladados a la heroica ciudad, así como mapas que sitúan al municipio en el año de 1520. El Museo Regional tiene las puertas abiertas de lunes a viernes, de 9 a 15 horas y de 16 a 18 horas. Su ubicación en la segunda planta, en el interior del claustro cultural, en el corazón del pueblo mágico.